Iniciaron el mes patrio bailando y ayudando. Cientos de personas se dieron cita al Parque Cuscatlán para participar del Megadance, un proyecto cuyo objetivo es apoyar por medio del baile a entidades benéficas como Fusate. Pues Megadance nació con la idea de subir los ánimos del país. En el primer evento agregamos también la parte de solidaridad y apoyamos a una causa. Entonces así se desarrolló. Ahorita vamos por el evento número 16 y en este caso estamos apoyando a Fusate. Los asistentes pagaron 10 dólares para acceder a la actividad y los fondos serán destinados a los centros de la fundación. Pero lo importante es que con lo recaudado este día vamos a poder llevar alimentos a la canasta básica en uno de nuestros programas en Fusate. Los jóvenes y adultos consideran que este tipo de espacios es de ayuda mutua entre ambas generaciones. Es una buena causa y aparte uno hace ejercicio, conoce gente súper divertida, de buena energía. Con eso sentimos que todo se nos va, que nos olvidan las penas, entonces nos desestresamos. En el evento además hubo rifas, degustaciones de golosinas y presentaciones artísticas. Actividades como esta buscan elevar la calidad de vida de los adultos mayores. Luis Muñoz, Cadena Megavisión. Actividades como esta buscan elevar la calidad de vida de los adultos mayores.